muy buenas amigos metaleros que tal como estáis hoy de vuestro anfitrión aquí en el canal del dragón de youtube oro plata objetivo 2032 este es el plazo que se ha marcado la nasa como probable posible para empezar operaciones mineras en la luna estamos ante el amanecer de la minería espacial bueno pues en este episodio vamos a hablar con mucho detalle de todo lo que conlleva la minería espacial vamos a hablar de legislación vamos a hablar de qué metales son susceptibles de ser minados en la luna además vamos a analizar un modelo de negocio real de una empresa privada americana que pretende empezar a minar en la luna cuanto antes vamos a fijarnos en los gastos vamos a fijarnos en los ingresos y vamos a fijarnos en las dificultades técnicas y energéticas que conlleva el proyecto luego vamos a llevar todas estas conclusiones a intentar generar un modelo muy sencillito para saber cuánto costaría minar una onza de oro en la luna acompañadme que vamos con todo ello hace no demasiado hablábamos de saiki el asteroide de oro famosísimo saiki 16 que se dice se comenta supuestamente está lleno de oro hasta los topes se habla de un valores totalmente de locura de cuadrillo de dólares esta pepita gigante espacial bueno si queréis saber más de este asteroide de oro os dejo el vídeo en comentarios de momento lo que ocurre es que la nasa no es tan ambiciosa porque porque el saiki 16 les pilla bastante bastante a desmano y han decidido de oye pues casi mejor que empezamos por algo que nos pille más cerquita y que tengamos pues más información y en este caso es la luna y en un mundo hiper legislado obviamente podemos esperar que también haya legislación para la exploración y extracción de recursos fuera de la tierra pues sí que la hay efectivamente que os podréis imaginar aquí veis las naciones unidas office for outer space affairs es que sí sí tienen una oficina para el espacio exterior bueno pues la resolución 222 21 aprobada por la asamblea general de la onu es decir los principales países eeuu rusia china japón alemania etcétera 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 tienen y han aprobado un tratado que regula los principios legislativos de las actividades de los estados en la exploración y el uso del espacio exterior incluyendo la luna y otros cuerpos celestiales incluso hay países como eeuu en los cuales tienen su propia legislación que habría que ver cómo se engrana con las con esta legislación de las naciones unidas y bueno pues habla de derechos de exploración etcétera 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 básicamente las naciones unidas lo que dicen es que la luna y los cuerpos celestiales y el espacio no es de nadie no pertenece a ningún país no puede llegar a alguien poner la bandera y decir ahora la luna es mía no funcionan así las cosas una vez que sabemos que la luna no es de nadie y que podríamos explorarla y explotar ciertos recursos que tenga ahora falta saber qué recursos nos puede brindar la luna desde un punto de vista de la minería de acuerdo qué información tenemos pues la verdad es que no demasiada hay que tener en cuenta que hace décadas que el hombre no pisa la luna y que las muestras que se han traído que por supuesto se mantienen en las dependencias de la nasa súper cerradita súper aisladas y tal pues bueno pues ya en muchos casos incluso no son aprovechables con lo cual nos tenemos que fiar de nuevo de toda la tecnología que tenemos para intentar generar un mapa geológico de la luna que es lo que ha hecho el instituto de geología americano aquí veis con unos bonitos colores como ha mapeado ha cartografiado la luna desde un punto de vista geológico pero no nos da mucha información de turrón de de verdad que tenemos yo entiendo que esto para un geólogo es por porno puro es decir de pensar que hay un cráter era esto técnico de no sé qué por prestados fantásticos yo lo quiero saber si hay oro plata platino qué es lo que hay bueno pues desgraciadamente no tenemos esa información actualmente lo más que tenemos es una información muy somera de cuál es la composición de la del regolito que es la parte superficial de la luna de acuerdo pues ya veis cuáles son los elementos principales de este regolito oxígeno silicio es decir piedra iron hierro calcio si tiene más aluminio por ejemplo que la tierra que la corta terrestre magnesio y otros esto es básicamente lo que hay polvo y piedras esta es la icónica imagen obviamente de la huella de amstrong en la luna pues de momento no podemos esperar mucho pues ya hemos visto que mucha información sobre lo que hay en el subsuelo de la luna no tenemos con lo cual la nasa ha ideado un programa bastante imaginativo de compensaciones por muestras lunares cómo funciona pues muy sencillo eres una empresa privada si me traes una muestra de piedra lunar real por supuesto y en las condiciones de inerticidad adecuadas pues yo te pago 25 mil dólares como os podéis imaginar 25 mil dólares pues no no es mucho no es que no sea mucho no es nada para montar una operativa con naves espaciales llevando y trayendo pues lógicamente no es porque hace esto la nasa bueno porque quiere estimular a empresas privadas para que empiecen a considerar ir a la luna y tal vez recibir ideas nuevas de cómo hacerlo de una manera mucho más barata y bueno pues una manera mucho más efectiva al calor de estos programas de la nasa han surgido multitud de proyectos que estudian la viabilidad de una operativa lunar estable es decir no sólo desde el punto de vista tecnológico sino desde el punto de vista económico pues si no vas a ganar dinero para qué vas que es así de simple bueno pues uno de los proyectos más destacados es este que os presento luna regolín sample excavation company a space resource business plan esto ha sido desarrollado por académicos y profesionales de la universidad de colorado que vamos a decir que son lo más de lo más en cuanto a tecnología minera en el mundo es el centro de la tecnología minera bueno pues han preparado este proyecto que voy a analizar con vosotros cuál es el objetivo del proyecto qué servicio venden por claro es lo primero que tiene que hacer una compañía es vender un servicio o un bien bueno pues lo que pretende es vender al cliente que puede ser un cliente institucional o un cliente privado pretende venderle datos geológicos y un modelado 3d de la superficie lunar así como bueno pues composición de regolito que esperan encontrar bueno esperan encontrar hierro espera encontrar aluminio espera encontrar silicio pues incluso torio pero bueno se está por ver también que pretenden otorgar por pues aparte dar la propiedad de las muestras de las piedrecitas que saquen de ahí pues pasan a ser propiedad del cliente ahora bien pequeño problemita esto no es del libro las pruebas piedras se quedan en la luna es decir el cliente si quiere buscar sus piedras tocar sus piedras tiene que traérselas se las dejan ahí apartaditas eso sí les van a hacer alguna algún estudio técnico estudio científico pero realmente lo que ocurre es que las piedras se quedan arriba primera pregunta dónde al unizamos por claro esto la luna es muy grande hay que buscar en los sitios adecuados bueno se buscan los sitios de alunizaje en función a dos variables por un lado la cantidad de horas de sol que puedas tener porque porque es la principal fuente de energía para cualquier operación el sol van a usar energía solar pero por otro lado van a necesitar y para que sea una cosa estable agua de acuerdo ya sabemos que la superficie lunar no hay agua no hay agua por una razón muy sencilla porque la radiación del sol lo que hace es evaporar entre comillas el agua y al no haber atmósfera estos el hidrógeno y el oxígeno se escapan de acuerdo en teoría sólo hay agua en los polos con lo cual tendríamos que buscar un compromiso entre mucha luz y poco o nada de agua o poca luz y posibilidades de agua esto no es como las islas canales oís las margaritas donde tienes luz y agua a la vez no 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 aquí obtienes una cosa obtienes la otra bueno pues este proyecto establece que la posición ideal de alumnizaje sería uno de los polos de acuerdo donde tendrían poca luz pero potencialmente agua como sería la operativa como funcionaría pues es muy simple mandarían tres robots de arado tal cual que se llaman así lo veis ray short aquí estos son un robot de arado aquí veis como ahora y se dedicarían a parar y veis una paz por otro surco otro surco y sería simplemente hacer surcos y ya está ahora claro estos surcos tienen que tener una profundidad y una anchura fijaos que están hablando de 10 centímetros de profundidad con lo cual no esperemos una mina sudafricana de cuatro kilómetros de profundidad sino que realmente es básicamente con un rastrillo y sacar regolito sacar mineral evidentemente irse más profundo podría ser sí pero evidentemente muchísimo más costoso por todo técnicamente y energéticamente hemos comentado que el lugar de alumnizaje no es precisamente el lugar donde más sol da de hecho da tirando a poquito apenas 40 por ciento menos del 40 por ciento de el potencial de recepción de energía solar aquí tenéis todas las cuentas como las hace la empresa en función de cuál es el tamaño del panel solar veis la cantidad de energía que necesita o que son capaces de atraer con estos paneles solares luego ves por supuesto se ve por supuesto la degradación de los paneles solares la eficiencia del panel que son 25 por ciento ninguna maravilla las eficiencias son así los rendimientos son así se siente pero es así en prácticamente todo y bueno pues claro evidentemente también la capacidad de almacenamiento de esa energía en baterías que dependiendo de lo que se quiera hacer pues así es más grande o más pequeña la batería el robot de arado pues ahí lo tenéis 66 kilos aquí lo tenéis 66 kilos y que puede cargar hasta 80 kilos con todas las especificaciones para los que os gusten estas cosas de ingeniería pero bueno son robots de tamaño pequeñito medio ninguna ningún bulldozer y nada por el estilo no sólo se necesitan robots que haren además necesitas robots científicos que son los que realmente recogen las muestras y bueno pues con ciertos sensores ciertos equipamiento pues nos van a dar la información que pide el cliente sobre estas muestras estos robots son evidentemente muchísimo más pequeños son entre 3 kilos 6 kilos 8 kilos dependiendo hay tres opciones hay que recordar que ni los robots de arado ni estos astrobotic cube rover han sido probados en situaciones reales en la luna aquí nadie ha probado nada se ha probado en la tierra y bueno parece que funcionan y esto es lo que hay de almacenan hasta 32 gigas y bueno pues pues eso quedan al servicio del cliente para buscar o establecer los parametros bajo demanda que te pide el cliente yo desde el cliente dice pues yo quiero saber cuánto hierro hay no sé qué cuánto oro hay tal y bueno pues estos robotitos en teoría serían capaces de darte esa información está muy bien esto de ver el modelo de negocio los robots la energía pero esto realmente es ciencia ficción hasta que no lo bajemos a un papel con lápiz y con ingresos y gastos es decir hay que ver la viabilidad del negocio como establecen la viabilidad bueno pues evidentemente ingresos menos gastos y ganar dinero así de simple ahora bien como contabilizan esos ingresos en función de los servicios que hemos dicho que iba a dar esta empresa bueno pensaron inicialmente en hacerlo por metro de surco arado pero al final deciden hacerlo por kilogramo de regolito removido aquí lo veis y lo pretende cobrar a 50 dólares por kilo ahora bien la primera pregunta es cuál es el potencial de ingresos cuántos kilos pueden remover al año bueno pues ellos dicen que si son que si tienen tres robots aradores en el año y son capaces de hacer 100 surcos por robot arador y por año pues aquí tenéis 3% pues son 300 surcos por año si estos surcos son capaces de mover entre 6 y 7 toneladas aquí las cuentas las tenéis claras son 300 por 7.000 kilos y si lo cobro a 52 el kilo pues me sale 150 millones de dólares que efectivamente aquí lo veis ahí está la parte de ingresos en el modelo de negocio cross sales que sería lo que ellos pretenden ingresar sería en torno pues eso si también salen 105 bueno pues a ellos 110 con 25 perfecto ahora bien ahora nos toca la parte de gastos que gastos conlleva bueno pues el principal al gasto es llevar el equipo allí hay que llevar los robots aradores hay que llevar el robot científico y hay que llevar pues bueno toda la parte de baterías y de paneles solares cuánto cuesta pues aproximadamente la bromita le sale en torno a 200 millones de dólares colocarlos en la superficie lunar sería un capex en torno a 30 mil dólares por kilo más o menos si os acordáis de los pesos de los que estamos hablando de los robots hablaríamos que habría que movilizar 200 250 kilos aproximadamente para llevarlo allí con lo cual así una cuenta muy rápida saldría aproximadamente a millón por kilo de material que movamos a la luna que ya es que ya es lógicamente también se necesita costes operativos necesitamos personal ingeniería oficinas directivos cobran un pastizal etcétera 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 y aquí pues están las costes operativos veis el primer año 5 segundo año 5 y luego ya el tercer año ya el de seguimiento 10 millones de dólares de acuerdo las cuentas pues fijaos se hacen a cinco años porque se hacen a cinco años entre el año 3 y el año 8 porque como os podréis imaginar los robots se van a deteriorar las baterías se van a deteriorar y los paneles solares se van a deteriorar es decir hay que cambiarlo todo a los cinco años y hay que gastarse otros 200 millones de lereles así es el negocio así es con lo cual bueno pues dentro de lo que cabe pretenden ganar dinero pues esos 263 millones en el año 8 después del primer ciclo de reemplazo de maquinaria empezamos con un caso divertido imaginaos que yo dragón pretendo crear una empresa dragón moon resources para la minería en la luna nos sirve todo lo que hemos hablado por supuesto que nos sirve porque tenemos una idea muy clara de costes y de ingresos para mandar material y operar en la luna imaginaos que mi objetivo es extraer de acuerdo evidentemente no sabemos cuánto oro hay en la luna y los robots aradores sólo son capaces de perforar hasta 10 centímetros bueno vamos a creer pensar que la luna es el bombazo en cuanto al oro y somos capaces de encontrar a 10 centímetros de profundidad la misma cantidad de oro que somos capaces de encontrar en la mejor mina de la tierra en este caso fire creek donde se encuentran 44,1 gramos de oro por tonelada es decir serían capaces en fire creek de minar 1,41 onzas por tonelada en bruto vale como lo pensamos pues de una manera muy sencilla si ellos esta empresa habla de 50 dólares por kilo como ingreso de acuerdo pues estaríamos hablando de que seríamos capaces de ingresar 50 mil dólares por remover por tonelada removida si en esas toneladas somos capaces de encontrar 1,41 onzas por tonelada en bruto pues éste sería el coste 35 mil 460 dólares por tonelada por luna esto vuelvo a repetir esto no es de libro aquí no te traen el oro a la tierra y ya sabéis si no lo tocas no es tuyo por cierto que tampoco es oro refinado es oro en bruto en esa cantidad con lo cual habría que transportarlo de vuelta a la tierra y por supuesto refinarlo en la tierra hemos visto que aproximadamente trasladar un kilogramo a la luna hablamos de un millón de dólares por kilo esto aproximadamente con lo cual imaginaos lo que costaría traer pues una tonelada de material en bruto con oro a la tierra para ser refinado pues una auténtica salvajada de ceros en dólares esto que significa que ahora mismo y bueno ahora mismo y por muchos 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 años una minería de oro incluso en el mejor de las situaciones haciendo una equivalencia con la riqueza de la mejor mina de oro en la tierra es absolutamente inviable en el coste si alguna vez alguien decide empezar dragon moon resources es porque el oro yo creo que ya lleguen seis o siete ceros por lo menos entonces será cuando sea rentable enviar y empezar una operativa minera en la luna si eso ocurre yo voy a estar sentado ahí como me veis en la un butacón con el fuego con el gatito en el regazo y la copa de brandy porque significará que cada onza que toque yo y que toquéis vosotros va a valer seis o siete cifras por lo menos en dólares y será absolutamente magnífico con lo cual me encantará me encantará que empiece esa operativa minera porque significará que lo que tocamos aquí en la tierra vale mucho 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 más hasta aquí amigos este episodio del dragón que me lo he pasado en grande analizando la operativa de esta empresa pionera en la minería lunar la minería espacial pero de verdad bien 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 si os ha gustado y os lo habéis pasado igual que yo de bien con este episodio le dais un like si no os ha gustado le dais una like me explicáis por qué a lo mejor me he equivocado en algún cálculo yo creo que no me he equivocado pero por supuesto ahí estáis en comentarios para decirme lo que queráis si también creéis que esto tiene futuro o si creéis que va a ser esto va a ocurrir dentro de 10 20 30 50 años o 100 años como de lejos veis esta posibilidad de minería espacial además ya sabéis me encontráis siempre en twitter dragón oro plata para la más rabiosa actualidad suscribíos chicos si os gusta el contenido suscribíos que me da alegría al corazón me hace intentar mejorar me hace hacer las cosas mejor y me hace pues eso profundizar a meterme al barro y ver números para enseñaros lo para compartir con vosotros y lo que habéis visto esto el dragón moon resources puede sacar oro en la luna pero hay que tocarlo si no no vale de nada el oro en la luna no se toca el oro en tu mano la oncita de oro 999 en tu mano la tocas y no tiene cola hasta la próxima amigos adiós adiós hasta la próxima